San Antonio de Prado cuenta desde ahora con 3.716 metros cuadrados para el esparcimiento, el deporte, el arte y la cultura. La uva El Paraíso es la primera de las entregadas por la alcaldía que no está ubicada en uno de los tanques de EPM. Construye también unidad y construye convivencia porque aquí queremos que se encuentren los niños, los adultos, los jóvenes, la familia de San Antonio de Prado. La inversión en este nuevo espacio fue de 20.600 millones de pesos que permitieron la construcción de una ludoteca, polideportivo, chorritos de agua, skate park, un máster de televisión y cerca de 6.000 metros cuadrados de espacio público. Está muy bonito, hay muchas cosas y muchas clases muy interesantes. Pienso que es un espacio muy agradable, un espacio muy ameno para compartir en familia y una oportunidad muy grande para nosotros los pradeños poder disfrutar las diferentes actividades que nos ofrece. Esta uva es una de las dos que se construirán en los corregimientos. En total Medellín contará con 20 unidades de vida articulada en 11 de las 16 comunas.